Hoy recuerdo aquellos momentos muy junto a ti Tu mirada y tu sonrisa lo extraño amor Vuelve pronto mi amor para volver a empezar Y pensando solo en ti mi dulce amor Amor, te pido que vuelvas Porque no puedo vivir sin ti Amor, te pido que vuelvas Porque no puedo vivir sin ti Hoy recuerdo aquellos momentos muy junto a ti Tu mirada y tu sonrisa lo extraño amor Vuelve pronto mi amor para volver a empezar Y pensando solo en ti mi dulce amor Amor, te pido que vuelvas Porque no puedo vivir sin ti Amor, te pido que vuelvas Porque no puedo vivir sin ti Amor, te pido que vuelvas Porque no puedo vivir sin ti Amor, te pido que vuelvas Porque no puedo vivir sin ti Amor, te pido que vuelvas sin ti